Gracias por permitirme compartir con ustedes lo que significó el programa de aspirantes en mi formación como jueza y cómo ha contribuido en mi crecimiento dentro de la carrera judicial. Soy egresada de la segunda promoción del programa de formación para juez de paz en el año 2003. En esa época era de nueve meses, siete meses de clases y el tiempo restante de pasantía en los tribunales. Quiero destacar tres aspectos esenciales y determinantes para mí del programa. El primero fue una capacitación integral donde abarcaba tanto los procesos ante el juzgado de paz como en primera instancia. En ese tenor incluía doctrina como procedimiento de ambas instancias y se completaba además con otras materias como son derecho constitucional, informática, manejos de archivos, inteligencia emocional, francés, asuntos administrativos del tribunal, etcétera. Todos esos conocimientos ayudaron en mi desempeño durante mi recorrido en los distintos tribunales. Hay que tener vocación para ser juez o jueza, pero también se necesita la capacitación y en ese sentido ese programa de la escuela logra su objetivo. Para ser un juez independiente se logra con la capacitación y la determinación o valor para hacerlo. Esa actitud me quedó de las enseñanzas recibidas. Por ejemplo, escuché siempre en ese tiempo que un conflicto jurídico o expediente se decide aplicando el texto de ley y verificando el cumplimiento con el debido proceso sin importar las partes envueltas. Otra parte importante del programa son sus docentes. Recibí enseñanza de profesores maravillosos que conjuntamente con las clases compartían sus experiencias como jueces y nos brindaban su apoyo en cada momento. Y termino resaltando la unión con mis compañeros de clase. Logramos integrarnos, una gran conexión y hoy somos amigos y nos apoyamos en esta noble carrera. Finalizo destacando que el programa de aspirante a juez de la Escuela Nacional de la Judicatura fue muy importante para mí. Logré el conocimiento jurídico, por lo cual aportó una base sólida para enfrentar todos los retos en desempeño de mis funciones y ha contribuido en mi crecimiento como jueza dentro de la carrera judicial. Aprovecho la ocasión para felicitar a la Escuela por este nuevo aniversario y que continúe con este gran proyecto que al final, cuando se capacita un juez o jueza, se fortalece el sistema de justicia y, por ende, se beneficia a la sociedad.